Cielo azul, cielo honorado, cielo de mis pensamientos Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento Un pintor pintó una rosa con una flor de alegría Pero no hay pintor que pinte los ojos de mi María Los ojos de mi María Un pintor pintó una rosa y en medio de su abelito Pero no hay pintor que pinte los negros de sus ojitos Los negros de sus ojitos Un pintor pintó una rosa y en medio de su abelito Pero no hay pintor que pinte los negros de sus ojitos Los negros de sus ojitos Cielo azul, cielo honorado, cielo de mis pensamientos Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento Otra vez, continuamos, continuamos con más de Carlos y José, compadre